Calma, teniendo mucha calma, yo me di cuenta a través del tiempo que querer hacer todo, en poco tiempo, casi siempre, porque no siempre es así, no te lleva a buen término. Entonces yo creo que cumpliendo las etapas, cumpliendo las fases, teniendo en cuenta que yo nada más los tengo ocho días al mes y que los otros 22 días están en sus clubes, es allí donde hay que lograr ese amargamiento y esa buena comunicación para lograr que el jugador vaya evolucionando, porque si bien es cierto que son hombres de 18, 17, 18 años, unos 19, en los fondos siguen siendo muchachos, y siguen creciendo y siguen madurando y siguen ganando en experiencia, entonces hay que tener la suficiente paciencia para saber en qué momento es que tienes que trabajarlo físicamente bien, aumentar las cargas, que no perjudique a los equipos que pudo profesionar acá en Venezuela por elevar los volúmenes de trabajo, y bueno, ya tendremos tiempos específicos donde no serán ocho días, ya serán veintiún días, un mes, entonces ya ahí se especifican mucho las cargas en el aspecto físico, y bueno, esperemos repetir, como lo hicimos con la sub-17, una metodología que nos permita asemejar mucho lo que vamos a encontrar en competencia, elevar las cargas por arriba de un 70% de lo que se cumpliría en la competencia, y tener la fe y la esperanza de que con ese trabajo, y con sobre todo la entrega, el corazón, las ganas, el coraje, y la convicción de los jugadores nos permitan conseguir el anhelado cupo a este Mundial de Corea, que es un trabajo, yo creo que todos los cuerpos técnicos de todas las selecciones que van a ser suramericanos, van con la convicción de poder clasificar, Venezuela no es la excepción, sabemos que con un trabajo serio, organizado, planificado, desarrollado con corazón, con entrega, va a dar buenos frutos, entonces, estamos ahorita disfrutando de estos primeros pasos en el módulo, adaptándonos nuevamente, muy diferente, trabajar en club, trabajar en selección, adaptándonos a esta nueva etapa, y vamos a ir poco a poco, nosotros como cuerpo técnico, encontrándole, como decimos juzgarmente, la caída o la vuelta a los muchachos, y ya vamos a empezar a trabajar mucho más específico, pero ahorita, estos primeros 5 o 6 meses, va a ser de mucha observación, vamos a tratar de detectar bien las características de cada jugador, mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo técnico, mucho trabajo de espacios reducidos, trabajo de definición, trabajo de defensa en perfiles, calceo, anticipaciones, más o menos para hacer una evaluación, no tan científica y específica y objetiva, porque no hay test como tal, pero sí por lo menos, la realidad del partido que se pueda conseguir, ir observando cómo responde cada jugador, aparte, queremos hacer una evaluación conjuntamente con los coaching que tenemos, motivacionales, de ver cuál es la fortaleza mental de un jugador al momento de ciertas situaciones, que irremediablemente nos vamos a conseguir en el camino o en el surafricano, entonces, creo que va a ser una evaluación subjetiva, bien completa, donde vamos a tomar muchos aspectos, muchas variables, que nos van a permitir, con toda esa gama de ejercicios que vamos a tener, seleccionar y detectar bien al jugador, que no sólo tenga talento, porque talento tiene mucho, sino que tenga las características mentales, que amerita un torneo maratónico como es el suramericano su 17 y su 20, porque son muchos partidos en poco tiempo, hay poca recuperación, hay lesionado, hay expulsado, no te puedes alegrar por un triunfo, ni te puedes entristecer por una derrota, porque a los dos días tienes que volver a competir, entonces, estar concentrado durante más de un mes, con tus mismos compañeros, en una habitación, andando, comiendo, durmiendo, eso desgasta mucho mentalmente, necesitamos llevadores fuertes mentalmente, más allá del talento que el nato puede tener. Sí, porque tratamos de que sea parecida a la estructura de los equipos de fútbol profesional, que generalmente el lunes, algunos trabajan, otros no, dependiendo del gusto del cuerpo técnico, buscamos que el lunes, que lo tenemos nosotros, aquí aprovechando el tiempo, se haga un trabajo regenerativo, el grupo que jugó más de 60 minutos en su torneo, ya segunda, tercera o primera, a sus 20, donde esté jugando, y el grupo que no tuvo minutos, pero tuvo un viaje, tuvo horas de carretera, horas de estar en un avión, o en un aeropuerto, que hace un trabajo, que medía la intensidad, que permita, botar el viaje, adaptarse a más o menos el clima, a la temperatura, del sector donde vayamos a trabajar, y ya el martes, pues, hace su estímulo de fuerza normal, hace su trabajo de velocidad normal, o sea, hacemos, a pesar de que son tres días de fútbol, son cargas de 30 minutos, que hacemos contra otro equipo, por allí puede haber menos minutos, por ende van a estar más frescos para llegar a tu club, lo que sí, es bueno aclarar, es que, irremediablemente, y ahí no hay marcha atrás, ni vuelta atrás, es otra, otra metodología de trabajo, la que nosotros utilizamos, porque cada quien tiene su metodología, y es normal y natural, más sin embargo, al jugador pasa algo muy, muy particular, que, por más bien preparado físicamente que esté, no lo dudo de estos muchachos, al cambiarle la metodología, automáticamente van a sentir el cambio, van a sentir un poco la fatiga, porque está igual, porque generalmente en los clubes, ya en periodo de competencia, se trabaja un solo día, una sola vez al día, nosotros no podemos darnos el lujo de, de desperdiciar, tres, cuatro sesiones, para dar de descanso a los muchachos, entonces, el trabajar doble turno, prácticamente todo el módulo, crea un cansancio natural en el jugador, que tenemos que buscar las estrategias, para que la intensidad, o los volúmenes no sean tan elevados, para que te permita, verte bien en el fútbol, pero verte bien en los trabajos técnicos, o sea, jugar con esa balanza, que nos permita, detectar bien al jugador, pero irremediablemente, el cambio de metodología, te va a afectar, porque aquí comes, te despiertas, entrenas, descansas, entrenas, duermes, charlas motivacionales, echar las tácticas, o sea, en un estrés, al cual te lleva el jugador, que pasa facturas, lo que queremos, vuelvo y repito, es, que no sea tan, tan marcado, y lleguen tan maltratados, a sus equipos, para que puedan participar, de manera natural, en su torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!